Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Sciende Tú quieres hookah, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper los dientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!